La Feria Internacional del Libro en Cienfuegos tendrá lugar entre los días 12 y 17 de marzo. El Parque José Martí de la Ciudad, el Corredor Santa Isabel y el Parque de la Aduana son los lugares donde acontecerá la Fiesta de las Letras en la Perla del Sur. En conferencia de prensa trascendió que la cita en Cienfuegos estará dedicada al aniversario 205 de la ciudad, al 115 del natalicio de Florentino Morales y al 25 de la Fundación del Centro de Promoción Literaria que lleva el nombre de este intelectual Cienfueguero. Variadas actividades estarán sucediendo en el programa profesional que tendrá invitados a escritores como Rafael de Águila, Carlos Esquivel y a la Premio Nacional de Literatura María Elena Llana. El espacio infantil tendrá su sede como ya es costumbre en el Parque de la Aduana y se realizará el evento teórico Parampampín para fomentar la escritura dedicada a los más pequeños de casa. Con uno de los miembros del comité organizador conversó nuestro equipo. En el Parque de la Aduana vamos a estar con Tesoro de Papel de 10 a 12 y de 4 a 5. Invitados de Jarahueca y de La Habana y las presentaciones de los libros de acá, de nuestras editoriales, vamos a tener Surtidora de Cuentos de Silvia Valdés, Abuelese por el aniversario de Florentino Morales, un texto que se ha presentado otros años, pero lo hemos traído porque es un texto para niños, a esta presentación y Las Leyendas. Otros textos que han llegado por la comercializadora, pues los hemos seleccionado teniendo en cuenta la participación de editoriales nacionales. También los jóvenes tendrán su espacio en la sede de la Asociación Hermanos Saís con momentos en las mañanas y las tardes dedicados a La Peña, Dios y los Locos. Sobre este tema también tenemos declaraciones. Comienza el día 13, continuará el 14 y culmina el 15. Vamos a alternar entre presentaciones de libros, conferencias, presentaciones propiamente dichas y también las habituales descargas de poesía de los asociados, junto con los invitados de otros programas que se nos incorporan. Iniciamos el día 13 con un homenaje al poeta Michel Martín. Como novedad, se presentó el espacio nocturno Los Protagónicos, que se desarrollará en la librería Dionisio San Román y los protagonistas serán entonces esos personajes de la literatura con sus autores. Durante la fiesta de las letras en Cienfuegos, se presentarán cerca de una decena de títulos de las editoriales Reina del Mar y decenas que son las del patio. Con esta información ponemos punto final al contacto desde Cienfuegos, siempre de la mano de Jagua TV, porque somos la voz e imagen de la cultura Cienfueguera.